Desde la plazoleta Italia ponemos punto final al programa número 1142 de Simplemente Corrientes. No sin antes enviar dos saludos muy muy especiales para dos personas que quiero mucho y que están de cumpleaños. El día 20 Alejandro Balbi y el día 21 a Goyo Prieto. Que pasen muy muy bien y por supuesto que conviden la tortita. Final final para este programa de Simplemente Corrientes y si Dios lo permite en 7 días regresamos. Gracias como siempre por acompañarnos.